Hola guys Algo de lo que no he hablado nunca en mi canal o de lo que no hablo mucho en internet es de mi fe Soy parte de una creencia, fe, religión lo que lo quieras llamar, que es muy grande Llego siendo parte de esta religión 6 años porque cuando lo descubrí era absolutamente todo lo que necesitaba conecto muchísimo conmigo y hace poco hice un viaje en el que conocía a mi líder espiritual y además consolide mi fe Así que bueno, allá vamos Mi líder espiritual, cada un par de años o así, hace unas congregaciones por todo el mundo Entonces hace unos meses anunció ciertos momentos los que iba a venir a Europa y a mi el que más me convenía por tema de fechas era en Dublín, el día 15 de junio Así que no lo dudé ni un momento en cuanto pude reservar mi plaza para esto lo hice, convencí a mi amiga Merche para venir conmigo y allá fuimos a Dublín en esta especie de peregrinaje Esta congregación iba a pasar en un sitio que se llama Crow Park Llegamos a la zona general donde se iba a celebrar y vimos un montón de feligreses más yendo en la misma dirección así que seguimos La verdad es que el lugar donde se celebraba era absolutamente impresionante Entraban unas 80.000 personas Nada más entrar nos dieron esta pulserita que aunque va con tensión mientras que esto de verdad leyera mi ritmo cardíaco hubiera explotado ese día Entonces ya entramos dentro y vimos la estructura donde se iba a celebrar La verdad es que fue muy imponente para mí muy emocionante Luego me fui al baño a cagar y seguí llorando Y bueno, se me ha olvidado mencionar cómo se llama el evento Es el Reputation Stadium Tour de Taylor Swift Como veis aquí arriba tengo mi altar para mi líder espiritual Taylor Swift Tengo las dos revistas de Reputation todos sus discos más singers Entonces, para anunciar la llegada de Dios, Taylor Swift vino un ángel en forma de Charlie XCX Luego, por si ya no hubiera sido suficiente este subido entre medio Charlie XCX pues sale Camila Cabello Y bueno, no sé si vosotros lo sabíais pero Camila Cabello inventó Cuba ella con sus propias manos Pero bueno, todo esto era la introducción para ver a Taylor Swift Aquí tenéis el momento en el que de repente vi su silueta por primera vez Me emociona hasta pensar el momento de verdad Empezó, obviamente, con Ready For It Después fue I did something bad Tengo que decir que no sabían nada del tour le dían follow a Taylor a Taylor Nation a Camila Cabello a Charlie XCX quería llegar y que me diera la hostia emocional que me dio y de repente va y me hace un mashup The Gorgeous is style Y luego, también sin avisar me hace un mashup The Love Story y you belong with me y si yo ya estaba en el suelo pues me caía el inframundo Y después Look What You Made Me Do Fue mi canción favorita del año pasado es el himno de mi vida Y luego, una versión corta de Endgame porque no está ni Stranger ni Future que bueno, a mí Endgame me gusta es no mi favorita Luego canto King of My Heart de la que no tengo vídeo porque es una canción que me parece bastante evitable Luego se subió en lo que parecía una estrella fugaz y volando por el estadio me canta Jellicard Hoy Taylor Swift de verdad que piensa en todo entonces había dos escenarios extra en el estadio para que la gente que no estuviera tan cerca pues la pudiera ver y entonces en este segundo escenario en el que aterrizó al que yo por cierto me acerqué o sea corriendo así en b-line cantó Shake It Off con Charlie y con Camila Este vídeo es de Merche porque yo estaba tan ocupado bailando que se me olvidó grabar entonces mientras el confeti que lanzó en Shake It Off caía por el aire que por cierto es confeti personalizado en el que pone Reputation Stadium Tour Taylor Swift Ella sacó su guitarra y cantó Dancing With Her Hands Tired y después cantó Mi Luego se fue al tercer escenario y cantó mi autobiografía Blank Space que yo de verdad cuanto más crezco más me doy cuenta que literalmente soy la tía de Blank Space y yo lo admito Luego vino uno de mis momentos favoritos de la noche porque cantó Dress Y me dirás ¿Por qué fue tu momento favorito? Porque me miró Yo cuando se cambió de escenario fui corriendo al otro como si fuera Usain Bolt de las Olimpiadas y no me daba más Y estaba como en tercera fila del segundo escenario y un momento en el que me miró a los ojos Yo sentí esa mirada en absolutamente todas las partes de mi cuerpo la sentí en la tibia la sentí en el páncreas De ahí se fue volando en el esqueleto de una serpiente cantando Bad Blood Y al aterrizar siguió con Bad Blood y la mezcló con Should've Said No Claro, mi yo de 16 años gritando y bueno, y mi yo de 19 y todos, todos mis yo's Y después vino el que probablemente fue mi momento favorito de la noche que fue la canción Don't Blame Me Nada de lo que me podía imaginar me podía preparar para la hostia que me dio esta canción o sea, mi peluca se fue a Plutón se desintegró se quemó Y luego yo me pregunto ¿Por qué he tenido que ir al fisio? ¿Por qué me dolía el cuello después del concierto? Y luego veo este vídeo ¡Ah! Y luego como Trillow Swift es multi-instrumentalista pues sacó un piano súper bonito en el que ponía Reputation y me cantó un mashup chill, chill The Long Live con New Year's Day Entonces, claro si yo ya no había llorado suficiente en este concierto este fue ya el momento de ¡Uuuh! Después de eso me puso un interludio súper bonito en el que te cuenta por qué desapareció de la vida pública que se enamoró pero con unos visuals que se te cae el coño Y después de eso fue mi canción favorita Reputation que es Getaway Car Luego cantó Que de verdad es preciosa sin tener yo baby ni nada yo llorando ¿eh? Y para rematar y acabar la noche cantó un mashup de This is why we can't have nice things con We are never we're getting back together que eso sí que tampoco me lo esperaba Bueno la noche acabó con fuegos artificiales con un solo de batería increíble en final con Taylor Swift estando más guapa que en su puta vida que de verdad o sea qué guapa es qué pelo más mágico tiene Esto es la definición de Strong Independent Woman que hace lo que le sale del coño que está en control de todo y lo hace todo muy bien Cuando digo que fue una experiencia religiosa de verdad que no estoy exagerando o sea yo sentí a mi alma salir de mi cuerpo me vi desde fuera sentí todas las emociones que se pueden sentir a la vez me impresionó de una forma en la que no me había impresionado nada en la vida así que bueno espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente Stay hydrated Y por cierto su colonia Wanderstruck el mejor olor de la historia